Hola salváticos, en este segundo vídeo vamos a hablar del alojamiento de las ratas y de sus cuidados veterinarios. En cuanto a su alojamiento, vamos a intentar proporcionar el mayor espacio posible. Las jaulas tipo para hámster no son indicadas para las ratas, debemos de procurar que la jaula tenga verticalidad. Lo ideal incluso es que tenga diferentes pisos donde ya pueda subir, trepar, hacer ejercicio y ejercitarse para buscar incluso comida o incluso colocar sus comederos y bebideros en distintas alturas para forzar a la realización del ejercicio. Dentro de la jaula es muy importante que tengamos sitios donde la rata se pueda esconder, como son pequeñas casitas de madera o incluso iglux o bivax para refugiarse en los periodos en los que quiera descansar o incluso evitar estrés. Además, administraremos o aplicaremos en la jaula cuerdas con troncos o troncos de madera natural para que ya pueda trepar y pueda ejercitarse. Les encanta subir, les encanta bajar, sobre todo en las horas en las que son más activas, al atardecer, al anochecer y usarán todo tipo de objetos que podamos aplicar en la jaula. En el fondo hay diferentes tipos de sustratos que podemos colocar, pero lo ideal es que sea un sustrato absorbente y que no nos deje nada de polvo. En este caso, el papel prensado nos va a recoger todas sus reyecciones y sus excrementos y es un papel que nos va a dar muy poquito residuo de polvo y va a contener mucho la humedad. Otro tipo de instalaciones, como pueden ser terrarios, no son nada recomendados para ratas, son muy cerrados, se suele acumular mucha humedad para ellas y nos pueden dar problemas respiratorios. Recordad que en Selvática siempre nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Siempre que tengáis alguna duda os podéis poner en contacto vía mail, redes sociales o directamente al teléfono de la clínica.